O sea, tú imagínate ahora mismo en el veren general que se ha metido Saúl. Piensa que Saúl no es como Linares y Fénix que Freddy los contactó ya antes y por eso los tenía ya medio extorsionados y medios ahí con favor y todo eso. Piensa que es alguien que era súper recto, súper tal, que, ¿sabes? De hace mucho tiempo. Saúl, te doy la bienvenida a tu nuevo rincón. ¿Sabes de lo que te hablo? Bueno, a ver. Como has podido comprobar, el procedimiento que hemos hecho con esta gente no entra muy dentro de lo legal, ¿no? Eh, ya, me he dado cuenta. Te has dado cuenta, ¿no? Sí. Hemos hecho que actúe. Te hemos puesto a prueba. La ciudad, la verdad que en estos últimos meses, semanas, días, ha estado un poco alborotada. Mucho secuestro, ¿no? Mucha delincuencia. Y vemos que para resolver este problema, la legalidad teníamos que dejarlo un poquito al lado, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿y por qué yo? Eh, sí. Bueno, conocemos algunas cosas tuyas. Conocemos que, bueno, has cometido errores. Lo bueno de buscar a alguien que tiene familia conocido o seres queridos es que tiene algo por la que vivir, hacer y proteger. Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo te comento esto. Y si Doro le está saliendo el Gonzalo. Desde el primer momento, nadie me asegura de que empiezas a sapear, bueno, lo que estamos haciendo nosotros los tres. Bueno, dirás lo que he hecho. Correcto. Entonces, pues, claro. Nosotros actuamos así. Si te lo comentáramos, pues posiblemente peligramos Linares, Trucazo y yo. Por eso, quiero que abras el móvil. ¿Vale? Ok. ¿Sabe qué es eso? La grabación. Es una grabación, bueno, de mientras que torturaba, sa cara destapada. De mientras que metía un puñal a los Bluts. Pues nos queremos asegurar nuestras espaldas. Nos queremos proteger. ¿Vale? ¿Qué pasaría si tú vas a comisaría, hablas con Holiday, hablas con cualquier otro y comentas lo que hemos hecho? Isofacto, ¿eh? Pues déjame decirte que estás acabada. Déjame decirte que no tienes ninguna prueba de lo que nosotros hemos hecho. Pero sí nosotros tenemos pruebas de lo que has realizado hace minutos. Entonces, no te queda otra que comer huevo. No te queda otra que aceptar que, bueno, te vamos a controlar a nuestro gusto durante las próximas semanas. Con esto tengo que decirte que no es la única cosa que tenemos tuya. No solo tenemos este vídeo. Aquí mi compañero Trucazo. ¿Sabes cositas sobre ti? Que te la puede comentar él mismo. Si quieres. Y si lo ves necesario. Creo que ya me ha comentado algo. Vale. Pues... Te recalco. No somos malos. Pero a veces... Lo legal... Lo legal... Tenemos que dejarlo a un lado. De actuar con mano dura. Lo que acabas de hacer ahí... Eso lo vas a realizar... Tantas veces como nosotros queramos. Lo vas a hacer. Te vas a callar. Y no vas a decir ni una palabra. ¿Me entiendes, Saúl? Pómatelo como un ascenso, Saúl. Eres... La única persona... Actualmente en comisaría... Que reunía las cualidades perfectas... Para entrar en esta división. ¿Cuál es el problema de esta división? Que no va a ser reflejado... En... En tu ficha. No van a saber lo buen policía que eres. Pero estás en el lado correcto. Lo que pasa es que ahora mismo tienes... Unas nuevas herramientas que antes te limitaban. Te comento. De acuerdo. La persona a la que has apuntado... Fue el que se encargó... Del último secuestro a... Leonardo. Le metió una paliza. A otra compañera. También lo trincaron. Lo que pasa es que no pudimos trincar a ese en el mismo sitio. Nos falló el chivatazo. Los rojos eran los que estaban detrás de todos los secuestros. Y lo que hacemos... Es... Justicia. Sabes... De sobra quién es Batman, ¿verdad? Sí. Batman no es malo. Lo que pasa es que... Utiliza herramientas que están fuera de la legalidad. A los perros hay que tratarlos... Como perros. El problema es que estos perros... Tienen la rabia. Y su vacuna... Saúl... Es la mano dura. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Lo que pasa es que no podemos confiar en todas las personas de la comisaría. Y esto tampoco podemos extrapolarlo a todo el mundo. Porque si no, esto sería un caos. Si no podemos llegar... Con una investigación normal. O no podemos llegar... Con un interrogatorio normal. Tenemos este como diga a veces. Que hay que utilizarlo con mucha sabiduría. Así que felicidades por tu ascenso, Saúl. Y esto... Lo de la grabación. Y lo que te dije antes... De tus semi-trapos sucios. No es ningún tipo de extorsión. Es simplemente que tenemos que cubrir nuestras espaldas. Igual que tú te las cubrirás del siguiente que fichemos. Sabes por dónde van los tiros, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entiendo. Aquí somos una pequeña familia en la que nos cubrimos entre todos. Y lo único que tenemos en común es joder... A los hijos de la gran puta que matan policías. Joden a las personas inocentes. Y simplemente... Bueno... Tómatelo como un extra. Dame un abrazo, Saúl, hombre. Bienvenido. Me alegro de poder contar contigo. Relájate, hombre. Que estás muy tenso. ¿Quieres un puro para celebrarlo? Le hemos dado duro a esos hijos de puta. Déjame el puro, por Dios. Vamos a encenderlo. Pues me cago en Dios. Los puros los tiré para dejar hueco, pero te puedes fumar un martillo. ¿Qué te parece? No estará tan bien pringado el martillo. No te preocupes. Ese solamente tiene sangre de compañeros. A ver, sobra decir, Saúl, que en comisaría tienes que tener un perfil bajo. Nosotros somos así. En privado. Fuera de la comisaría. No dentro. ¿Entiendes? Bufa, Isidoro se le está escapando demasiado, eh. Se le está escapando demasiado el Gonzalito. Que no confíes en nadie. Excepto nosotros. Se le está saliendo mucho el Gonzalito, eh. Si tienes una pareja, un amigo, me suda los cojones. No se lo cuentes a nadie. No te fíes de absolutamente nadie. Solo de nosotros. Eso es bueno o malo, malo. Lo único que me fío lo tenía delante. Así que lo tengo delante. Linares. El Linares nosotros, bueno, confiamos plenamente. Y yo creo que él también apoya este equilibrio, ¿sabes? Entre el bien y el mal. Al final no es ningún tipo de mal, Saúl. Te darás cuenta con el tiempo. Durante toda mi carrera como policía, que no son pocos años, me he mantenido siempre firme en el momento en el que pasaron a matar compañeros o los trincas de una manera o estás jodido. ¿Sabes que al final, te acuerdas de Albertito? No sé si lo llegaste a conocer. Sí, le enseñé dos días seguidos. Pues, Albertito, bueno, digamos que lo trincó esta gente, los Bluts. En un encargo de otras personas. Y estamos siguiendo el rastro aún de las otras personas. Pero los que hicieron el trabajo sucio fueron los Bluts. Un pequeño grupo antes de quedarse ahí en ese barrio. Necesito que sigas investigando y compartiendo toda la información, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y no te preocupes que esa tontería de vídeo y todo eso queda aquí, en este sótano. Igual que hay un vídeo de Isidoro, igual que hay un vídeo de Linares, igual que hay un vídeo mío. Simplemente es protección entre nosotros. Como un pacto entre hermanos. ¿Lo entiendes? No entiendo. Pues listo, tío. Deja de estar rígido. Me cago en Dios. Que le hemos dado duro a estos hijos de puta. Para calmarte también, Saúl, decirte que no todo va a ser sangre. Ya, ya, ya. ¿Vale? En plan, también vas a ver que... En verdad, al final lo que está haciendo es pues lavarle un poco el cerebro. Parte de lo que tenemos, de lo que hemos trincado, Saúl, es para que lo podamos utilizar. ¿Vale? Vale. Va a haber otra redada. No está marcado. Pero otra redada en la que vas a tener que ir uniformado. De hecho, voy a ver si está Holiday. Mierda, no tengo el... Intenté sacar información pero no nos va a quedar otra que hacer la redada a los Bloods. y como teníamos planeada. Planeado. Os dejé bolsas de ropa si no antes para que el piase es una segunda... Buah. Y preparamos el papeleo. Sé que al principio igual no lo entendíais estos días atrás porque fue como un preparativo para esto. Pero pensar una cosa. Freddy necesita tener recursos tanto de armas cocaína porque está colaborando y forma parte de una organización que se llama la Brazva. ¿Vale? Que es como una mafia rusa para que os hagáis en cuenta. ¿Ok? Entonces tiene que coger y sacar al hijos de un lado o de otro hacer tratos y lo que les hizo fue hacer lavarle la cabeza o engañar a los Bloods para que... Bueno... fingir una... una redada. Pero realmente va a haber una redada a los Bloods. ¿Me explico? Ellos piensan que no. Mira, lo guay es que eso. Si no se entendió algo pues mira. Lo guay de Twitter y lo guay de la comunidad es que hay gente que te da contexto. Otros que se inventan otra cosa completamente diferente. Está guay. ¿No? Pero yo creo que más o menos se pudo entender. ¿No? Yo creo que más o menos el plan que tenía Freddy yo creo que más o menos se entendió. Jugó con todo el mundo. Jugó con todo el mundo. Con la policía. Con los compañeros. Con los rojos. Sacó beneficio. No se expuso. Creo que fue como un plan como muy meticuloso para... ¿Qué quería? ¿Trucazo? Eh, poder cambiarme. ¿No tienes un vestuario aquí? ¿No tienes la bolsa de ropa? Eh, bueno, digamos que me puso un calzoncillo que no era. Vale, vente por aquí. Ya. No los tires, coño. ¿De quién son? ¿De otro compañero? No. 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 No.